No ven precauciones al aterrizar, desde el arrecife el coral hiere como una navaja y el grupo vuelatero. Buena noticia. Cuidado por los obstáculos, no se ven con precaución. ¡Destruyan a los que están en el arrecife! ¡Ataquen! 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 ¡No hay que temer! ¡La dama no podrá seguir navegando! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Guía y yo! ¡No! ¡Así se hace, muchachos! ¡Hay que atincherarnos y tomar posiciones para atacar! ¡Abre sus posiciones pronto! ¡Ahí está coja! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Tenemos que llegar a aquel que ellos. ¡No déjate! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Omato, cabra! ¡Alto! El radar implica que el hidromaster que buscamos está dentro de ese edificio. ¡Vale!